Un sujeto despierta desorientado en un sucio baño dentro de un club nocturno del bajo mundo con la música resonando al fondo. Encima de un lavabo se podía observar la palabra asustado y varios frascos de fármacos contra el dolor, indicando que en ese lugar se están llevando a cabo prácticas peligrosas. Tal como le indicaba el mensaje del baño, el protagonista estaba asustado, pero decidido a cruzar la puerta y enfrentar lo que había al otro lado. Afuera se encontraba un tipo observando el ambiente del lugar, parecía que estaba abarrotado con la música sonando. A su lado había una puerta donde aparentemente ya lo esperaban. El protagonista se armó de valor y pateó la puerta. Dentro estaba preparada una mesa con algunos reflectores, unos extraños aparatos y algunas bocinas para continuar con el ambiente dentro de la habitación. De pronto de la oscuridad salió un extraño ser con dientes afilados y una macabra sonrisa, conocido como un corrupto traficante, quien amablemente le pidió al protagonista firmar una responsiva. Un documento que liberaba de culpa tanto al traficante como al lugar por los daños o muerte que pudiera ocurrirle al protagonista. El protagonista era nada más y nada menos que Chris, el devorador de tacos, quien se enfrentaría al peligroso juego de la ruleta rusa. Esa era la razón por la cual el protagonista estaba nervioso, pero decidido. Quizás estaba obligado a jugar de alguna manera. En la mesa se mostraban la cantidad de cartuchos que cargarían en la escopeta de forma desordenada. Uno rojo real y dos azules de salva. El traficante colocó la escopeta cargada en la mesa y era el turno de Chris para comenzar con el perturbador juego. Las reglas eran sencillas. Si Chris se disparaba a sí mismo con un cartucho de salva, el traficante perdería su turno para disparar y Chris tendría la oportunidad de dispararle con el cartucho real al traficante. Nervioso y aterrado, Chris tomó la escopeta y decidió dispararse a sí mismo. Desafortunadamente, era un cartucho real y recibió mucho daño al punto de tener un infarto. Al parecer, los cartuchos no hacían el daño que una escopeta debía hacer volando a la cabeza de una persona. De inmediato, un desfibrilador golpeó el pecho de Chris y lo hizo reaccionar rápidamente para continuar con el letal juego, pero debía tener cuidado. Desafortunadamente, solo había dos cartuchos de salva disponibles para el traficante, dándole una ventaja en el juego. Con una sonrisa, el traficante decidió dispararle a Chris, pues ya no había otro cartucho real. Chris hizo lo mismo en forma de amenaza para agotar los cartuchos. De inmediato, aparecieron cinco cartuchos más con tres de ellos reales para continuar el juego. Sin embargo, Chris intentó dispararle al traficante sin tener éxito. La suerte no estaba de su lado mientras sus manos temblaban. El traficante tomó de nuevo la escopeta con una sonrisa y al disparar al rostro de Chris, este perdió el conocimiento. Al poco rato, una descarga en el pecho de Chris lo despertó. Era el mismo tipo que fumaba un cigarro, un doctor del bajo mundo que estaba listo para asistir a los jugadores dentro del baño. El doctor le dijo a Chris, tiene suerte de que te hayan dejado con una carga o más bien una oportunidad. Luego le dijo al protagonista, levántate, la noche es joven. Parecía un simple juego para ellos, aunque los participantes se jugaran la vida. Chris de nuevo pateó la puerta y el traficante le dio la bienvenida, mostrándole un pequeño panel que indicaba que había transcurrido la primera ronda y Chris había perdido, lo que indicaba que una más y estaría muerto. Pero en dado caso que llegara a ganar la siguiente ronda, ambos irían a muerte súbita, así que las cosas se ponían cada vez más tensas en ese lugar. Chris tomó la escopeta temblando pues sabía que su vida estaba en juego y cada disparo real le hacía un gran daño que tenían que revivirlo. Sin embargo, en esta ocasión decidió disparar directamente al traficante y lo había logrado. Le dio directamente en el rostro. El traficante regresó de las sombras y su macabra sonrisa se tornó más aterradora. Parecía que no le gustaba perder. Pasaron los turnos y las cosas empataron de nuevo. Afortunadamente para Chris pudo derrotar al traficante salpicando mucha sangre con el disparo. Chris había ganado la ronda. Esto no le había gustado nada al traficante, quien al momento puso en la mesa nuevas reglas para hacer el juego más interesante. Y frente a Chris apareció una caja donde podía sacar dos artículos al azar que usaría en la siguiente ronda. Dentro de los artículos se encontraba un paquete de cigarros que te daba una carga de vida, una navaja que recortaba la escopeta y causaba dos casillas de daño si lograba disparar con un cartucho real, una lupa que daba la oportunidad de revisar qué cartucho habría en el siguiente disparo y tener una ventaja sobre el traficante, una cerveza que permitía descargar el último cartucho de la escopeta para acabar con la ronda más rápido y unas esposas que le impidían un turno al jugador contrario y así tener más ventaja. Desafortunadamente Chris no tuvo suerte y recibió un disparo en el rostro. Debían tomar dos ítems de nuevo. Curiosamente dentro de la caja había un documento de responsiva manchado de sangre. Escucha bien Creepy, esto es muy perturbador. El documento estaba firmado por Dios y posiblemente todos los participantes que jugaban a esta ruleta rusa se estaban enfrentando a nada más y nada menos que al diablo en persona, quien tiene el nombre del traficante. Esto significa que Dios perdió en una partida anterior contra el diablo y también podría ser una especie de advertencia a Chris para hacerle saber que su fe está perdida en ese lugar o que Dios no tiene jurisdicción ahí. Así que Chris, nervioso, regresó el documento a la caja y continuó sacando otro artículo para continuar con el juego. El juego sangriento continuó hasta que cada jugador le quedaba una carga de vida y era el turno de Chris para disparar. Fumó un cigarrillo para tener una carga de ventaja y relajarse un poco. Respiró profundamente y le disparó el traficante ganando la partida. Ambos llegaron a la recta final del sangriento juego y para hacer las cosas más interesantes ya no habría más desfibriladores ni más transfusiones de sangre que los ayudaran a mantenerse vivos, lo que me hace pensar en una teoría que te mencionaré al final. Pronto aparecieron unas máquinas que cortarían los cables de transfusión y los desfibriladores. El juego fue intenso pero Chris tenía todas las de perder. Justo en las dos cargas de vida restantes la máquina cortó los cables del panel del protagonista y por más que fumara un cigarro para recuperarlos solo le quedaba una carga de vida y a pesar de los esfuerzos de Chris para ganarle al traficante al final recibió un disparo en el rostro que terminaría con su última carga. Al final se mostraría una escena de la entrada de un aparente paraíso o un infierno ya que se pueden ver unos picos saliendo del suelo a donde Chris entraría y su alma ascendería. Lo que seguro es que Chris perdió la vida esa noche. Esto abre la teoría de que posiblemente el protagonista había vendido su alma al diablo y se la estaban disputando en un juego. O quizás Chris estaba jugando contra la misma muerte en persona pero tengo otra teoría que te revelaré con el final bueno. El final bueno se puede conseguir ganándole al traficante y al igual que con Chris y sus últimas cargas se cortarían las transfusiones de sangre y los desfibriladores dándole la oportunidad a Chris de matar al traficante con un último disparo. O eso es lo que parece ya que de la oscuridad se logran ver unos ojos lo que significa que el traficante seguía vivo. Después se mostraría un maletín frente a Chris. El maletín estaba lleno de dinero por eso creo que Chris había vendido su alma al diablo a cambio de dinero pero como el traficante es corrupto y tramposo como el diablo no le darían el dinero tan fácil teniendo Chris que jugarse la vida en un juego de la ruleta rusa. Al final se ve en una escena a Chris conduciendo su auto a su casa con el maletín y la escopeta en el asiento del copiloto. Sin embargo tengo otra teoría. Creo que la situación se encuentra en un futuro distópico en el cual Chris necesitaba dinero posiblemente para pagar otra deuda o sacar a su familia adelante. Chris se enfrentaría a una especie de avatar o ser biológico controlado por una inteligencia artificial conocido como el traficante. La inteligencia artificial la mencionan en la página del desarrollador. Ambos estaban conectados a una especie de máquina en la cual podían simular los disparos causándoles el daño que una escopeta les provocaría perdiendo sangre y la vida. Es por eso que su corazón se detenía y tenían que revivirlos de nuevo hasta la última ronda donde la misma simulación los mataría. Es muy posible que a pesar de ser una simulación el traficante sea el mismo diablo quien jugaría con trucos para ganarle a sus contrincantes o simplemente sea una persona misma que usa al ser biológico con una inteligencia artificial para no enfrentarse personalmente y no perder la vida. De esa manera al final se demuestra que el traficante sigue vivo cuando el protagonista gana y se lleva el dinero en su auto. Lo de la responsiva firmada por Dios quizás era otro jugador que firmó con ese nombre y perdió o posiblemente era un documento que hacía perder la fe en los participantes que eran obligados a jugar frente a los ojos de personas exclusivas en un extreme de la deep web donde pudieran hacer sus apuestas. Pero creepy ¿qué sucede si quieres firmar el documento con el nombre del traficante o Dios? Pues simplemente no te deja firmarlo así que si quieres jugar debes poner un nombre diferente. Esto fue Bookshot Roulette un juego bastante perturbador donde posiblemente te enfrentas al mismo demonio por dinero. ¿Cuál es tu teoría? Déjala en los comentarios. Por cierto, este es el primer video del 2024 y quiero desearte mucho éxito en este año y para eso te dejo esta lista de videitos explicados. ¡Feliz año y nos vemos en la siguiente historia de tu canal Creepy Squad!